Kilos de tomate como todos los años, 150.000 kilos repartidos en seis camiones y más afluencia que el año anterior. Tenemos unos 2.000 participantes más. El aforo son 22.000 y hay 18.000 vendidas. Por lo menos hasta hace un rato no sé si ha incrementado algo, pero más que el año anterior por el tema de que el año pasado estábamos post-Covid todavía. Entonces, muy bien, muy buena aceptación todos los medios aquí. Y abajo lo mismo, participación de muchas nacionalidades, por lo tanto un éxito. 18 nacionalidades, 18 nacionalidades. Una locura, me ha parecido una locura. Había estado en fiestas pero ninguna como esta, la verdad, increíble. Simplemente fabuloso, yo de Venezuela pero vivo en Barcelona. No, no, para nada, yo pensé que sea un evento mucho más pequeño, pero ha sido una locura, increíble, vendré el año que viene. Inolvidable, simplemente inolvidable. Esa es la palabra. ¡Viva la tomatina! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!